Convención Internacional Católica Se va a celebrar en Colombia la primera Convención Internacional Católica entre el 27 y 28 de agosto, sábado y domingo, aquí en Bogotá, en el Colegio San Fasón. Vamos a levantar la cristiandad desde el laicado. ¿Pero qué es la cristiandad? Es permear la sociedad con los valores y la cultura cristiana. Para esto tendremos nueve expositores. El padre Raúl Ortiz, quien presidirá la solemne misa de apertura de la Convención. Él es el director del Departamento de Doctrina y promotor del diálogo de la Conferencia Episcopal Colombiana. Monseñor Miguel Fernando González, obispo de la Diócesis del Espinal y administrador apostólico de Garzón Huila. Él presidirá la Eucaristía Solemne de cierre de la Convención. El padre Jorge Enrique Bustamante, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Colombiana, con su tema El quehacer del laicado en la batalla espiritual. Alejandro Bermúdez, director de ACIPRENSA, con el tema El compromiso del laico con la verdad como parte de la Iglesia. Don Pepe Alonso, persona icónica de EWTN, con su tema El combate de la fe desde el laicado. El director de nuestra querida mesora Radio María, nuestro queridísimo padre Germán Darío Acosta, con su tema Dimensión Trinitaria del ser humano en la historia. Adoración Eucarística, el padre Alejandro Cifuentes, párroco de Santa Rosa de Lima, de la Arquidócesis de aquí de Bogotá. Samuel Ángel, con el tema La batalla espiritual en la tierra, madre de todas las batallas. En la animación y en la presentación de la convención estaremos con Fernando Barrios, mi hermano, y Eliana Bustos. Muy conocida por ustedes. Es una buena oportunidad para que 3.000 personas nos reunamos en el Colegio San Fasón para nutrirnos de proteína pura. Y desde allí salir a permear todos nuestros ambientes. No puede faltar, las entradas las puedes conseguir en el link que encuentras en la descripción de este video. Con esas entradas vamos a poder costear esta hermosa logística que estamos preparando, no solamente para ustedes, sino para toda la Iglesia Católica, Colombiana y Universal. No puede faltar, nos vemos allí. Será la primera reunión masiva después de la pandemia. Y allí el fuego del Espíritu Santo se hará sentir. Nos encontramos en el San Fasón el 27 y el 28 de agosto. Dios los bendiga. Convención Internacional Católica Levantemos la cristiandad Desde el Laicado Desde el Laicado Desde el Laicado